Oe, no sé si es mi futuro, o si es que lo hago, ni si es más que no lo haces de Dios, o si es mi futuro, o si es mi futuro, o si es más que no lo haces. Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si es que es un Dios, o si es que lo bajo Dice que es un Dios, la fe es de Dios Porque el mismo Dios está aquí